Se van a morir, mis calles están que arden Valiente muere por la causa de un cobarde Mantente al alba porque puede ser muy tarde No me importa lo que hablen, solo Dios puede juzgar Se van a morir, mis calles están que arden Valiente muere por la causa de un cobarde Mantente al alba porque puede ser muy tarde No me importa lo que hablen, solo Dios puede juzgar Converso con Satanás por las noches mientras duermo Me susurra en el oído, tu destino ser eterno Me pone fecha y hora y el lugar donde hay que vernos Despierto de mi sueño con frases en mi cuaderno Al Chile, carnal, que ya se escriben solas Mato al cuaderno como al contra con pistola Ya ha llegado el que controla Rafagando a toda la bola, rafagando a toda la bola Rafagando a toda la bola de chapetes De esta forma que le meto no le metes Pego el cuete, manifiesto de la muerte No le pego de seguro, tiene suerte Le cago enseguida, se los ofrendes Con furaguen limpia, mi gato se activa Estos tres locos arriba, en modo de killer Bajo los cristales, siempre te tiran Variedades de extremas opciones para firmarle ese maldito contrato Está aferrado pero yo no me pego un pinche pelotero Se enamoré, mis calles se estanquearden Valiente muere por la causa de un cobarde Mantente al alma porque puede ser muy tarde No me importa lo que hablen, solo Dios puede juzgarme Desde morro en el peligro, siempre les de la jugada Aprendí a arrascarme solo porque nadie me ayudaba Miraban que trataba, pero solo miraban Y quieren que me ayude a donde cada uno estaba El tiempo está muy mal, que paso con la lealtad Todo puede pasar, soy muy malo pa' confiar Mi circulo es pequeño y dudo que pueda cambiar Nadie entra y sale, somos buenos pa' tirar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!